¿Qué es el movimiento 132? Aunque todavía no se tiene un estimado del número de asistentes a este evento, se espera buena respuesta por parte de los organizadores, ya que esta invitación estará circulando por redes sociales en todo el estado de Guanajuato e incluso se espera la participación de otras entidades cercanas como Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y Michoacán. El 16 de junio nos veremos en la Alhóndiga de Granaditas algunos de los movimientos que se están dando ya en otras ciudades. Estamos por plantear una postura a nivel estado porque creemos que sin duda estamos alineados a la campaña nacional, definitivamente. Pero también tenemos una agenda local a la que tenemos que responder. ¿Tienes alguna cifra de cuánto se han manifestado solamente aquí en el estado de Guanajuato? No tengo la cifra, la verdad no mentiría en decirte. Mucho apoyo por redes. Exactamente. Oye, ¿y la cifra de lo que esperan el número de gente a la Alhóndiga de Granaditas? Pues mira, sería muy loco y muy aventurado ahorita decirte una cifra, pero creemos que estamos dando en el corazón histórico de este patriotismo mexicano al estar en Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.